En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues acabamos de escuchar esto de la epístola de la misa que dice Vivan como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Y qué significa vivir sabiamente? Pues conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo se redime el tiempo? Se redime haciendo la voluntad de Dios. Y dice que los días son malos porque el tiempo es lo que utiliza la inmensa mayoría de la gente para separarse de Dios, para ofender a Dios. Y nosotros que valoramos el tiempo y que conocemos el valor del tiempo, pues lo hemos de usar para redimirlo, para usarlo para bien, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué no usamos bien el tiempo? Principalmente por la falta de fortaleza emocional, de la que casi todos sufren, sin excepción. Estamos tan acostumbrados a lo que nos gusta, lo que nos produce comodidad y placer, confort, que cuando las cosas no salen como a nosotros se nos antoja, sufrimos. No nos adaptamos a la situación. ¿Qué piensa la inmensa mayoría de las enfermedades? Pues ustedes piensan que las enfermedades les toca porque les toca. ¿Cuántos de ustedes no se preocupan porque a ver de qué se van a morir? Se morirán simplemente por debilidad emocional, por la poca resistencia que ustedes tienen frente a la vida. Es decir, no se adaptan a la vida como viene en otras palabras. ¿Qué es lo que hemos de hacer? Algunas cosas. La primera, hay que acostumbrarnos a ver todas las dificultades como oportunidades. O sea, si ustedes saben que todas las cosas vienen de Dios y las que no vienen de Él, las permite porque ustedes las necesitan o se las merecen, ¿Cómo puede ser posible que ustedes piensen que lo que les esté pasando venga a arruinarles la vida? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, hay que ver las dificultades como oportunidades. En 1914 se quema el laboratorio de Thomas Edison. Todo el trabajo de investigación de muchos años se quemó. Y Él esperó a que todos se quemaran. Y Él dijo, yo espero que Dios haya quemado aquí todos los errores que ha cometido y así pueda yo empezar de nuevo. Imagínense, si nosotros viéramos así la vida. Entonces, las cosas que ustedes menos pueden controlar y las que más resisten, las que menos les gustan, son precisamente las que más necesitan. Eso es lo primero. Lo segundo. Hay que acostumbrarse a aceptar los imprevistos y los fracasos. Aquí el que no arriesga, no gana. Si uno no está dispuesto a fracasar, jamás puede llegar a lograr algo de valor que valga la pena. Esto es siempre así. Y esto va desde las relaciones con los demás hasta el ámbito del trabajo y de la familia. Si ustedes creen que no se merecen el fracaso o la prueba, las dificultades, los trabajos, ustedes van a complicarse la vida más de lo que ya la tienen. Entonces, hay que reconocer que nuestros planes, nuestras preocupaciones, nuestras anticipaciones con respecto al futuro, por lo general no tienen nada que ver con la realidad. Eso es lo segundo. Lo tercero. Hay que acostumbrarse a adaptarse al cambio. Bueno, ser fuerte o tener fortaleza emocional significa tener flexibilidad. Las personas fuertes son capaces de adaptarse a todos los cambios. Y aquí es donde todos tenemos dificultades. Porque decimos, estamos en Estados Unidos y todo nos debe de salir bien. No sé de dónde habrán sacado esa idea. Estemos donde estemos, somos seres humanos y tarde o temprano, siempre, nos hemos de enfrentar a dificultades. Y que ustedes se adapten a esa dificultad, de ahí depende toda la cosa. En el mismo instante que ustedes no se adapten a una dificultad, ustedes se crean una enfermedad y se pueden morir de esa enfermedad. Eso es lo tercero. Lo cuarto es crecer un poquito, madurar, llegar a tener, a mantener una misma estabilidad emocional. Las circunstancias que lo rodean a ustedes, las dificultades que tienen o las personas con las que viven o trabajan, no deberían en forma alguna determinar cómo ustedes se sienten. Entonces, la felicidad no es estar siempre divirtiéndose, ni estar siempre feliz, ni estar siempre sonriendo. Eso sería un estado maniático, en otras palabras. Entonces, no se trata de estar siempre contentos, sino de mantener el mismo nivel emocional, la misma actitud, el mismo estado de ánimo, mantener la paz. Eso es lo cuarto. Porque la excesiva preocupación por la felicidad solo puede llevar a una actitud poco saludable y a más emociones negativas. Entonces, de lo que se trata es de aprender de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. En quinto lugar, si no hay estabilidad física, que ustedes aprendan a comer bien, a vivir bien, no va a haber estabilidad emocional. Si, cuando ustedes no tienen control de lo que comen o de su cuerpo, eso les da una sensación de que nada en la vida tiene control, menos las emociones. Si, entonces, las personas que están más bien cuidadas físicamente son las que tienen menos dificultades emocionales. En sexto lugar, pues hay que acostumbrarse a concentrarnos en las soluciones, no en los problemas. Si, entonces, la inmensa mayoría de nosotros solo pensamos en los problemas y no en las soluciones. Lo último, ser persistente es más importante que la inteligencia o que cualquier otra cosa. Lo acabamos de ver en el Evangelio. A pesar de lo que Jesús le dijo a este oficial, Él siguió insistiendo hasta que obtuvo lo que quería. Entonces, eso es lo último. ahora, la otra dificultad que tenemos con respecto al tiempo es que estamos constantemente empeñándonos en querer controlar lo que sucedió o en querer anticipar lo que puede llegar a suceder. Nadie de ustedes tiene poder para hacer diferente o cambiar lo que sucedió en el pasado como tampoco son capaces de dominar su futuro. Independientemente de cuáles sean sus previsiones, sus planes, basta una cosa para que todo se venga abajo. Entonces, es imposible programar la vida. lo único que Dios les pide y si esto yo tuviera que repetir diez mil veces el día de hoy se lo repetiría. Lo único que Dios les pide es que acojan el instante que viene cada instante de instante en instante sin estar preocupados de lo que pasó ayer ni de lo que puede llegar a pasar mañana. ¿Qué es lo que les puede pasar el día de mañana? ¿Qué sería lo peor? Que se mueran sin haberse reconciliado con Dios. Eso es lo peor. De allí para allá ustedes pueden perder todo porque si se pierde la gracia a la muerte, a la hora de la muerte, se pierde todo. Entonces sobre lo único que ustedes tienen libertad y capacidad es el sobre el momento presente. Solo en el instante presente podemos establecer contacto con Dios y con la realidad. No en el pasado ni en el futuro. Entonces el instante presente es la hora de la presencia de Dios. Es la hora de la presencia de Dios. Como Él mismo lo dice yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces hemos de convencernos de que independientemente de lo que independientemente del contenido que cada instante tenga no hay ni puede haber nada que pueda impedirles a ustedes amar a Dios sobre todas las cosas y adaptarse a lo que el momento presente tenga. Entonces si ustedes se acostumbran solo a vivir en el momento presente no se van a morir no se van a morir ustedes están asustados sale Univision ven Univision con eso tienen porque Univision les dice de lo que ustedes se deben de preocupar que por lo general el 99% son mentiras no tenemos el problema del show que pasó de los tiroteos en Las Vegas ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros si eso fue real o no fue real? No hay manera de comprobarlo es prácticamente imposible y nosotros lo creímos y nos asustamos sí entonces cada segundo representa para nosotros una oportunidad la única que tenemos para establecer un contacto con Dios para relacionarnos con Dios el pasado nuestro está en las manos de la misericordia de Dios y el porvenir en las manos de su providencia por eso dice San Pablo olvidado olvidando lo que queda atrás persigo lo que está adelante lanzándome hacia la meta hacia el premio de la excelsa vocación de Dios en Cristo Jesús entonces el único obstáculo que tenemos aquí para vivir para tener una madurez emocional el único obstáculo que tenemos es lo mal acostumbrados que estamos a representarnos la realidad ese es todo su problema ese es su único problema que están acostumbrados a representar mal la realidad porque las dificultades los sufrimientos los dolores las enfermedades ustedes saben que son menos llevaderas acá en la inteligencia entonces por eso pedimos en el Padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día porque la gracia se nos da de instante en instante no mañana ni ayer redimir el tiempo significa simplemente acogerlo con cualquier cosa que traiga que va a ser siempre bueno para nosotros desde el momento en que ustedes no se adaptan al instante presente se afectan ustedes se afectan a los que están a su alrededor Dios los cuida a ustedes cada instante de su vida no tienen hasta ahorita ustedes saben bien que no tienen absolutamente de que quejarse porque han tenido todo lo que han necesitado y lo seguirán teniendo lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado a interpretar mal la realidad y no hay cosa más saludable que el acostumbrarnos a adaptarnos a acoger la realidad como viene de las manos de Dios nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que es que es la realidad